El Estado de México, la vasta periferia alrededor de la capital, concentra toda la pluralidad del país. Es la entidad con más habitantes, 17 millones, y la que genera mayor riqueza después del Distrito Federal. Por ello sus comicios se consideran la joya de la corona, pero este año tiene aún más importancia. Por primera vez en 90 años el hegemónico Partido Revolucionario Institucional puede quedarse sin la gobernatura que le ha permitido rearticularse en los peores momentos. Para el analista, Ken Mir Puentes no solo está en juego el futuro del PRI. Sino la existencia misma del partido. Si pierden el Estado de México es muy probable que los grupos políticos que no solo están en el Estado de México empiecen a ver en otros partidos la posibilidad de permanecer vigentes en la política. Además de desaparecer del mapa político, desde 2015 el PRI ha perdido territorios y ahora solo puede afrontar esa decadencia unido con el PAN y el PRD, las formaciones tradicionales antes oponentes. Una coalición con fisuras y dudas pero que hace dos años logró frenar el avance del partido del presidente. Su candidata Alejandra del Moral ha hecho su carrera política en el Estado de México. Pese a que fue imposible hablar con ella en cada meeting ha insistido en el mismo mensaje sobre la relevancia de esta cita. El futuro de México pasa por el Estado de México y para mí es muy importante que hagamos estas reflexiones. Ellos tuvieron la oportunidad de gobernar. Ya les demostraron a ustedes que son mucha lengua y poco hecho. Enfrente tendrá Delfina Gómez, exsecretaria de Educación, diputada y senadora para el Movimiento de Regeneración Nacional, la agrupación oficialista, por primera vez tan poderosa como el PRI. Las encuestas dan una ventaja de 10 a 20 puntos para Delfina, pero se espera un resultado final más ajustado. La candidata morenista considera que en los días previos a la votación el PRI puede activar una maquinaria electoral todavía vigorosa. Los ciudadanos a los mexiquenses que no nos confiemos, que redoblemos esfuerzos y sobre todo que no vendamos nuestra dignidad. A veces por la situación de la pobreza abusan de esa necesidad y de momento sí les llegan a dar para poder a lo mejor que no vayan a ejercer su derecho o para que sea a favor de ellos. La madre de todas las elecciones en México, que esta vez también definirá a largo plazo el panorama político nacional. No solo está en juego el Estado de México, el 4 de junio también se celebran comicios en Coahuila, donde el PRI ha gobernado desde hace un siglo dos baluartes y una misma fecha que marcarán la supervivencia del tricolor y el futuro de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.